También, obviamente, las corporaciones policiales que van a estar participando en este operativo, vamos a tener algunos detectores rentales manuales y, lógicamente, apelar obviamente a la comprensión de la ciudadanía, pues porque es un evento de presentación masiva, es importante, por la seguridad de todos los que estemos concentrados en este lugar, el que brindemos las condiciones necesarias a las fuerzas del orden para que las hicimos de esta manera que no haya ningún objeto peligroso.